¡Holis! Hoy les vengo a mostrar, como ya habrán visto en el título, lo que voy a usar para colocar en las mochilas de mis Hachimas para llevarlos de viaje. Bueno, tengo esto que hizo Look Me, o sea, mírame, y tiene acá muchísimo espacio. Es super grande y me encanta el cierre porque tiene como una florcita. Y bueno, antes de empezar les voy a presentar a mis Hachimals, primero está Cristal, que esta es una Hachimal real, que salió de su huevo original. A mí esta la tengo hace varios años, pero me encanta, es super linda. La llamé Cristal porque no sé, como que tiene brillitos, no sé si notan, tiene muchos brillitos. Y se me hizo acordar al que hago un cristal su color, no sé. Y después tengo a este, que este me lo regaló un amigo, que se llama Panchito, lo llamé yo Panchito, no sé, porque a mí en ese momento me encantaban las empachichas, les digo hace muchos años. que la empachicha, por si no saben, es la cubierta de una empanada con adentro una salchicha común y corriente, entonces la envolvés la salchicha con la cubierta de la empanada, o sea, la tapa, y la pones en el horno, la cocinas, y es super rica. A mí me encanta. Bueno, sin más que decir, vamos a llenar estas mochilitas, que son super lindas. Bueno, primero para esta mochila le voy a poner esta, esta libretita, que a mí me encanta, tiene un montón de brellos, es una bailarina, y miren, acá ya hicieron algunos dibujos, y lo que me encanta de esta libreta es que tienen como unos imanes, o sea, las tapas tienen como una, una cosa de imán, y traen minis imanes, miren, entonces vos los podés pegar, y tus, y tus muñecos se pasan super bien, eh, haciendo, pegando y despegándolos, o haciendo dibujitos, y pintando, cospeando, entonces les encanta. Entonces yo a esta la voy a llevar definitivamente, esto es un rotundo, así. Así que la voy a poner acá, listo. Ahora la voy a ponerle, miren, tengo este álbum, que se los hice yo, que es de LOL Surprise, que este lo tengo en la vida real, lo tengo hacia abajo, vamos a ver, bastante. Ay, acá, este lo hice yo, todo yo, miren, me gusta bastante dibujar, hacer cosas así, pero tampoco lo hago tan bien. Entonces esto lo hice yo, en hojas aparte, en hojas de hojas, y creo que les va a gustar, entonces, se lo voy a colocar, para un viaje, va a ser un viaje medio largo, entonces, también tengo, miren, también acá tengo muchas imágenes, por ejemplo, acá tengo esta, con una ciudad, no sé si se enfoca bien, no, después tengo esta, que es como de un mar, con un sol, después tengo de Hatchmoor, todo esto también lo dibujé yo, así medio rápido, Frozen, acá está Elsa, de Frozen, y acá está Olaf, de Frozen, entonces, les voy a poner, acá, hice una, dos, tres, cuatro, cinco, entonces, les voy a poner, acá, estas tres, y las otras dos, bueno, hice seis, en realidad, no lo conté una, entonces, las otras tres, y las voy a poner en la otra mochilita, para Panchito. Bueno, después, tengo acá, esta lapicera, que es un poco grande, tengo esta lapicera, que es como, un poco grande, pero, es como, no sé, les gusta igual usarla, para escribir, para aprender, entonces, la voy a colocar, para que vayan practicando, bueno, después, les voy a poner, acá, un juguetito, dominion, este, no me acuerdo su nombre, Kevin, no se llamaba, eh, ay, no me acuerdo, bueno, eh, otro tema, después tengo, esto, que, este, me vino en un huevo, kinder, color, y, que tiene, los colores, es como, un crayón, ahí, me cae, y, entonces, tiene, acá, rojo, y, tiene, azul, como, verde, y, bueno, después, también, voy a meterle, este, autito, y, ahora, le voy a meter, eh, estos, que son, unos, cuatro, crayones, que, miren, son de Peppa Pig, porque, los tengo, hace, un tiempo, son, y, me vinieron, como, con, un, coso, para colorear, que es grande, y, que, miren, me vinieron, estos, cuatro, entonces, es, azul, rojo, naranja, y, verde, bueno, ahí, se los guardan, ahora, lo voy a, guardar, bueno, también, veo, que, les encantaron, estas, estas, acá, esta, ¿cómo se llama? de estas, cartelitas, que, que, compré, para mis muñecas, les encantaron, miren, les quedan, re, bien, y, les encanta, usarlas, y, entonces, yo, les voy a llevar, estas, dos, carteritas, y, para que, quizás, si, algún, día, salgo, que, se las pongan, que, lleven, no sé, alguna, de esas, cositas, no, ven, si, pueden llevar, mucho, acá, pero, para, si, les gusta, como, también, la decoración, y, les encanta, entonces, lo voy a guardar, y, ahí, se los muestro, lo siguiente, bueno, esta mochila, está, lista, y, ahora, vamos a ir, con la otra, con, esta, que, también, es, súper, espaciosa, miren, me encanta, toda la mano, así, y, todavía, tengo, bastante, espacio, acá, estas mochilas, eh, son, como, unos, ya, veros, son, como, monederos, pero, yo, los uso, como, para, mis, mi nequitos, como, para, por ejemplo, los, Hachimals, que, les queda, súper, bien, o, también, podrían, usarse, para, casimeritos, pero, yo, no, tengo, casimeritos, entonces, esto, me encanta, porque, tiene, un unicornio, un flamenco, y, un, eh, rainbow, un, como, se llama, arco iris, ah, bueno, acá, voy a meterle, esto, mejor, esto, lo voy a llevar, miren, tengo, dos mantas, miren, dos mantitas, una, es rosa, así, y, la otra, es esta, que, se expande, miren, que, es súper, es, que, así, que, es bastante grande, ay, los movi, eh, movi, tiré un poco a la cámara, pero, ya está, ya está, eh, bueno, entonces, acá está, las mantitas, y, entonces, acá, voy a meter, bueno, después, voy a meter, acá, este autito, voy a meter acá, lo primero voy a meter, un autito, ah, bueno, antes, me había olvidado, tengo también, otra libreta, que es igual, y la otra azul, pero, en realidad, esta es en negro, y tiene, como, la de mi esposito, ya me la regaló, mi abuela, que también tiene imanes, miren, este tiene tres, la otra tiene dos, eh, pero, porque los fui intercambiando, y acá también dibujaron, acá, lo dibujaron a Rapunzel, y me encanta dibujar, a mis, Gachimales, esta la usan, esta es la, la que, empezaron a dibujar los dos, o sea, todos, y algunos, algunos más, también, bueno, ahora sí, el autito, también tengo, estas imágenes, que acá tengo, ah, ah, bueno, ya te las mostré, ah, después tengo esta, que es como, para jugar, es un arito, o para tirarlo, y encontrarlo en la pileta, porque es para allá, no acá en Argentina, entonces, para jugar, sirve muy, muy bien, entonces, voy a ponerlo, después voy a poner también, este gorrito, que es como para, para abrigarlo, bien, les voy a mostrar, les voy a poner, ahí está, muy bien, que linda que queda, para, cuando, porque hay en algunos lados, que hace más frío, en la costa, por ejemplo, Argentina, hace bastante frío, en la noche, se refresca, baja la temperatura, aunque sea verano, entonces, le voy a llevar esto, por las dudas, a ver si, si, si calienta, si, si fría mucho la clima, y que en el frío, entonces, por eso también, les llevo las mantitas, para que, se acuerda, también les llevo este peiné, para peinar, acá, el telito de, de cristal, que es súper lindo, bueno, entonces, se lo voy a meter, y, esto lo voy a dejar, a un costadito, ahí, y después, voy a llevar también, otros cuatro creaciones, muy bien, voy a llevar también, azul, verde, rojo, y amarillo, porque, el otro tenía naranja, no amarillo, pero, bueno, yo tengo naranja, pero me gustó más amarillo, porque, dije, bueno, los colores primarios, azul, amarillo, y rojo, entonces, bueno, ahora, también tengo acá, un juguete de aladín, también les gustó mucho, de este lo voy a llevar, y también voy a llevar, el celular, por si quieren, mirar algunos videos, o escuchar música, les viene muy bien, o capaz llamar a alguien, o la familia, o algo así, cuando estemos en el viaje, así que, bueno, terminamos acá las mochilas, y por último, nada más, un minutito más, les quería mostrar algo, que es muy necesario, que es, la bebida, o sea, acá voy a llevarles, la bebida, que esto es como, salta, y hasta más salta, bueno, y después, perdón, hablé muy bajita, y no me di cuenta, les voy a llevarles también, estas, que son muy buenas galletitas, y, más cereales, entonces, también voy a llevar, estas galletitas, para comer, y algunas otras cosas más, hay almohadones, muy importante llevar almohadones, por si se quieren acostar, así, recostarse, y, no tienen almohadones, capaz que se les hace un poco duro, algunas partes del auto, entonces, o capaz se quedan dormidos, entre, pegados, entre la ventanilla, les sirve mucho, tener almohadones, para apoyar la cabeza ahí, que están súper cómodos, así que, nos vemos en el próximo video, chau, muau, los amo, bye, bye,